Muy lindo charlar Lope de Vega, recordar todos estos años que han pasado desde su inauguración. Yo te decía, detalles que conocés, recoveco que conocés el Teatro Lope Vega. Y sí, bueno, yo tuve la suerte de formar parte de la comisión, ACUPIL se llamaba, Asociación Cultural de Pilar, la asociación que construyó el teatro, ¿no? Estando Ángel Alonso como director de cultura en esa época, que fue el gran impulsor de la construcción del teatro, y la comisión estaba presidida por Irma Samarripa. Habrá sido un sueño en aquel momento, ¿no? ¿Un teatro en el partido de Pilar, de esa envergadura? En realidad era más que un sueño, era casi una quimera, era algo que parecía inalcanzable, ¿no? Y para muchos parecía innecesario también. Bueno, siempre hay gente que cree que la cultura es un adorno, es un gasto, no que es importante. Así que, bueno, por suerte tuvimos un director de cultura en esa época, que era actor también, formaba parte del grupo de teatro municipal. Así que, bueno, él tuvo esta idea brillante de construir un teatro, y encontró eco en las autoridades. Pero, indudablemente, tuvo que pelearla, porque no era fácil convencerlo. ¿En cuanto a la edificación, tuvo muchas modificaciones? ¿Se fue ampliando? Sí, muchísimas. Se construyó sobre la base del antiguo mercado municipal. O sea, la parte que hoy corresponde a la sala teatral propiamente dicha, al patio de butacas, a la platea, esa parte tiene todavía las cabreadas de la estructura del mercado municipal original. Era un galpón con techo a dos aguas, donde tenía puestos de un lado y del otro. Esa parte se mantiene tal cual. Lo que se hizo nuevo es la parte del hall de entrada, los baños. Esa parte es nueva, y también es nueva toda la parte que ocupan el escenario y los camarines del teatro. Toda esa parte es de construcción más reciente. La parte de los camarines y del teatro incluso se terminó después de estar inaugurado el teatro. El teatro se inauguró con esa parte abierta prácticamente, que daba a los fondos del hogar de ancianos, Silvio Brasci. O sea que estaba conectado con eso, sin estar cerrado prácticamente, cuando se inauguró. Doble desafío, imagino en ese momento, si había un mercado, la gente pensar en que dejara el mercado para hacer un centro cultural o un teatro, ¿no? Yo creo que, bueno, yo creo que, por suerte, el mercado municipal había dejado de cumplir en gran parte sus funciones. Tenía estos puestos dentro con algunos inquilinos, pero que no ofrecía ninguna ventaja al público como sería alquiler de puestos baratos y correspondiéndose con precios más económicos o algo por el estilo. Sino que simplemente eran locales alquilados a la municipalidad. Entonces, bueno, hubo que cambiarlo, cambiarle el destino, pero había gente que incluso sospechaba que cuando se sacó el teatro de allí, perdón, el mercado, cuando se decidió sacar el mercado, era para hacer algún tipo de negocio inmobiliario. Generalmente existe esa sospecha cuando se trata de algún terreno fiscal, no alguna propiedad del Estado. Por suerte, en la Comisión de Cultura estaba gente como Irma Samarripa, Oscar Fiorito, Teresa de López Herrero, bueno, un grupo de gente que brindaba seguridad, que su presencia brindaba cierto respaldo a que esto no se iba a desviar para otro destino, se iba a construir un teatro. Si bien estábamos un poco emplazados, había que, en menos de un año, había que juntar los fondos para construir el teatro. Recién teniendo esos fondos, se iba a autorizar la construcción. Por suerte se tardó menos de seis meses en juntar los fondos, gracias a muchos comerciantes, muchas empresas de Pilar. Pilar no era tan grande como ahora, estamos hablando de 45 años atrás. Algunos de los primeros countries que había en el distrito colaboraron económicamente o colaboraron con elementos para la construcción del teatro. Yo recuerdo siempre, por ejemplo, recuerdo porque estaba cuando las descargaron, la Sociedad Hebraica donó las butacas del teatro, que provenían de un teatro donde ellos, no sé si lo habían cerrado o cambiaron las butacas, pero ya venían de otro teatro. Pero para nosotros era una maravilla contar con eso. Volviendo al Sin Libreto, ¿qué te pareció y la repercusión que tuvo y que va a seguir seguramente, hablando de la historia de nuestro teatro? Me pareció muy interesante esta idea que tuvo Martín y el apoyo que le brindó la Subsecretaría de Cultura, a cargo de Juan Manuel Morales. Para que esto quede como una historia de nuestra patria chica, la historia de una institución tan importante como fue, y sigue siendo, el Teatro López de Vega. Porque después vinieron otros teatros, como el Piccolo Teatro, Torrente, otros espacios dedicados exclusivamente a la actividad teatral. Pero el López de Vega fue el primero que existió. Y es interesante también porque creo que hoy es lunes, me parece que esta noche, se hace también una entrevista a una de las hijas de Ángel Alonso, que como yo te decía, fue el gran ideólogo de la construcción del teatro, y le puso mucho el cuerpo también. Y el lunes siguiente hay otra entrevista a Daniel De Luca, que es uno de los actores históricos de Pilar, que actuaba en el Teatro Municipal.